No quiero ir al trabajo, no quiero ir a la escuela Nací pa' ser bellaco, mejor pasamo' una tela Tuve este pedo que quiero perrear No quiero escuela, no quiero trabajo Yo nací para perrear hasta abajo Saca las chelas y ponme a Maluma Pa' bellaquear hasta que el cuerpo se entuma No quiero escuela, no quiero trabajo Yo nací para perrear hasta abajo Saca las chelas y ponme a Maluma Pa' bellaquear hasta que el cuerpo se entuma Ponme a J Balvin, ponme a Ozuna Quiero perrear, de 12 a 1 Pon Daddy Yankee, pon Don Omar Ponme al Bad Bunny, que quiero perrear Ponme a J Balvin, ponme a Ozuna Quiero perrear, de 12 a 1 Pon Daddy Yankee, pon Don Omar Ponme al Bad Bunny, que quiero perrear No se siente un culo mi niño Súbelo este pedo que quiero perrear No quiero perrear, no quiero perrear No quiero perrear, no quiero perrear Soy tu sicario, me pongo fino Pasa el vacacho, que me lo empino Que pongan tu sa, y la jipeta Que bailen rochas, que bailen chetas Que bailen rochas, que bailen rochas, que bailen rochas Y la jipeta, que bailen rochas Gracias.